CNN Latino Miami en su compromiso de informar a toda la comunidad de temas de interés les informa que Estados Unidos está preparando ante la llegada inminente de la tormenta tropical Karen que podría convertirse en huracán a cuando alcance la zona norte del Golfo de México durante este fin de semana. De hecho ya hay una advertencia de huracán desde las zonas de Grand Island en Louisiana hasta Destin en la zona norte de Florida. La Agencia para la Gestión de Emergencias de Estados Unidos ya está preparada para dar respuesta si fuera necesario y los empleados afectados por el cierre del gobierno federal ya se han incorporado de nuevo a sus puestos de trabajo. El presidente Obama quiere así garantizar los recursos federales para dar respuesta ante la llegada inminente de la tormenta tropical Karen. El Centro Nacional de Huracanes por su parte está siguiendo minuto a minuto esa trayectoria de la tormenta tropical Karen que está previsto que llegue durante esta tarde noche aquí a las costas de Florida. Informo para cnnlatinomiami.com Anthony Belchi. Informo para cnnlatinomiami.com